y cómo está bien y tú cómo va la cosa y en qué anda bien aquí contenta porque acaba de venir sacar la vista divina porque me quiere para los estados sonidos papá estados unidos y son los máximos y como tratan bien los latinos allá tú entra a los bar te pagan la comida te pagan los tragos y te dan plata y si así te llevan hasta un cuarto y hace el amor hasta que te canse y eso te pasó a ti no a mí no a mi hermana